Y el otro también yo lo dejé ahí sin querer queriendo. Y no sabía. Dije yo, bueno, Kai, ¿qué pasó ahí? Pero ya le llegué. Ya entendí. Pero es verdad que yo ando Peaky Blinders hoy. Es verdad que yo ando Peaky Blinders. ¿Qué PC me recomienda, maestro? ¿Qué PC te recomiendo? Yo creo que he hablado de eso. Es mejor investigar según tus necesidades. ¿Qué es lo que es mío? ¿Qué rango es usted? Súper Tránsito. ¿Súper Tránsito? ¿Cuál es ese? El Súper Tránsito. El Súper Tránsito es el que pone ahí. Mira, ese se fue en rojo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí. Yo lo vi, yo lo vi. Venga acá, maestro. ¿Usted sabe que usted está violando la primera regla que tiene? La Policía Nacional aquí. ¡Oh! Venga, venga acá, venga acá, venga acá. Ah, pero un freco, ¿eh? Venga la patrulla y vamos a darle atrás, ven. Mire, usted lo que no sabe es que yo ando en el carro suyo, sácate en las calles de la boca. ¡Ay, que ese carro es mío, maestro! ¡Ah! Ah, yo ya oyo como es. Vaya como suena, yo ya como suena. Máestro, se le perdón, se le perdona eso, maestro. Ah, pero que oye como la vaina. ¿Usted lo alquila, eh? No, no. ¿Y quién es que está hablando ahí? Me dije que usted no me vea a mí, al Piqui Blinders. No, pero déjame si ese es el tal que anda cogeando por ahí. ¡Wop! Los Piqui Blinders nunca mueren. Puede venir Martin Lory chocando y los Piqui Blinders nunca mueren. No, 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 no. Pero tú estás escuchando esto, tienes que explicar. Quieren hacer todo lo que estoy haciendo, quieren que le baje. Compártalo del pecho, de los Piqui Blinders. Tranquilo, que es Martin Lora que está sonando ahí, que ya está la boca, muchachos. Está, está. No me lo apague. Este flow lo traje el plutón. Si no me hablan de un millón, no me le paro del colchón. No he cambiado la guagua, ¿por qué no me da la gana? Porque estoy viendo más de un millón que no he medio millón. Más de un millón. Pero que canta si acabas de hacer daño, la canción. Dime, ¿cómo que dijo tuyo? Dime. Esa mierda que tengo ahí atrás. déjame un segundo mío déjame atenderme aquí adentro puedes de que el loco me lo quiere métame a la chipping game métame a la chipping game para andar en esos mercedes así se la compré yo en estos días y uno a la tos y me prestan yo le doy va a mandar padre pal de iphone de una vamo no la chipping game maldito eso no es nada aliexpress está open yo no sé que me están hablando los tigres pero venga acá yo no sé de qué ustedes me hablan yo soy tito que es un león y prende agua en fuego wey no así no así no así no no mire mire pero vamos a empezar a pagar los daños venga pense venga pense quien es el dueño de este motor es suyo quien es el dueño de ese motor y de ese carro está bien como no aparecen los dueños nada pues yo le iban a dar 20.000 a cada uno por los daños vamos es tuyo ahora sí cargale oficial cargale oficiales barito que andan a pie y tenemos que darle bola cargale oficiales wey a mi no pa que como que usted no cuidado si es que este ofici este hombre es raro a mi no monomario lo raro estoy diciendo oh dele pa ya dele pa ya espérate dale problema eso policía porque andamos con un policía ven 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 a terror tenemos un policía secuestrado no 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 cuidado wey oye yo que lo que andamos en vía contraria porque andamos aquí con un patrón con el jefe de la policía el hijo rompa en todo que yo resuelvo dale pa ya dale pa ya terror ay ayuda pero eso todo tú verás pero estáblamo con el otro va con el otro que te viene ahí atrás andamos en vía contraria porque andamos con un patrón el hijo aquí rompa en todo y yo resuelvo andamos con el jefe de la policía exactamente ay 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 oh 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 bueno esta porquería llegó agua espera si te le escapa gante porque todo el número no me sale espérate 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 извérate espérate ha sacarlo pa que él hable esa esa mensaje mire el jefe aquí hable hable que esto dijo que el jefe de la policía coño que jefe te tienen amobiao como que estas tienen que mire hablador hablador andando a pie que nos pagan en la policía pidiendo bolas ya menos, jade mierda porque el troncito se roba un poche tránsito se roba un poche a ver pues yo no se va a seguir cayendo atrás habla aquí Uy, nadie se encuentra a nadie. ¡Ay! Bueno, ahí te jodí el cáncito. Pero ahí tienen trabajo. ¿Llevamos? ¡Ay! Llévelo allá. Llévelo, policía, ahí. Porque no lo siga, porque no lo siga. Hay que ir a reparar a Chipingán. Vamos para el taller del cojo, ponérselo a él a nombre de él. ¿Para el qué? El cojo placa. Nosotros lo ponemos allá. Sí, yo no lo conozco a ese. Dele para allá. Sí, para esto que vamos. Para que tú sepas. Sí, vamos para allá. El cojo, el cojo. Sí, vamos a ponerse el nombre de él. Oficial, ven acá. Vamos a darle para el taller el nombre del cojo. Tú en esa patrulla pagando duro. Venga, nombre del cojo. El cojo paga. Oye, ¿quiere hacer una carrera? ¿Y quién hace una carrera con esas patrullas? Cómo corren esas desgracias. No, eso no corre. ¿Quién dijo? Está bien. Eso vuela, eh. Tengo seis meses esperando la WL y soy un estreamer pequeño que sé que el servidor me ayudara. No, hermano mío. Márbaro mío. Hay que josearle eso, en verdad. Oye, oye. Tú, neala el nombre del cojo ahí adentro que él paga. Dame un segundo, Gemi, aquí. Vaya parqueándose ya. Ay. Ven acá, ven acá, ven acá, ven acá. Ven acá, ven acá, ven acá. Soy yo, el cojo. Tú el que pide atención. Digan, hombre, el cojo, cóbrele tres veces. Ponle la factura tres veces a terror. Sí, el cojo paga, el cojo paga todo allá, ve. Sí, hermano. Oíte, bro, ¿entendiste? Mira, yo te pego, sí, señor. Bueno, hermano, pero si el cojo no me venía a reportar lamentablemente ahí vos. Niño, venga acá, venga acá. Camilista 123. Venga acá. El 29 de febrero. Venga acá, venga acá, venga acá, venga acá. Me cague a mí. Soy yo, el cojo. Tú el que venga coge vaina, nombre mío. Cóbrele tres veces. Ponle una factura tres. Bebé, bebé. Tres veces, cóbrele, bebé. Bebé. Voy a ver ahora, lo mismo voy a ser rico. Atento a todo esto a Billy 2. Tú, nea ahí, tú, nea ahí, que el cojo paga. Tú, nea ahí, que el cojo paga. Ahí, ahí. El cojo paga. Oye, el poli que le quiere poner un 3JZ a la patrulla. Un 3JZ. El cojo paga. Tú, nea ahí, tú, nea. Vamos, componente, vamos, componente. Le tunean la guagua ya. Claro. Está ready ya. Eh... ¿Qué es lo que le van a hacer a la guagua con él? Ahí, ahí, ahí. Gente, qué doble cabeza aquí. Digo un 3JZ. Está creativo ese. Pero métale un motor a esa vaina. No, ¿y para qué? Ya está bien ahí. Vámonos. Nítido, nítido. Loco, qué dolor de cabeza. Pero ven acá. ¿Y qué fue lo que tú le hiciste a la guagua? Que me cobraste 5.000. No, pero ven acá. No, pero mira, güey. Güey, qué dolor de cabeza tengo aquí, compay. Ahí, mi madre. Ustedes lo ven así, la guía. Sí. Ah, pues ponle una factura también a todos los que están ahí, que son cómplices. Ven, ven. ¿Qué? Ah, pues sí, sí. ¿Y qué fue, amigo? ¿No le pagan a nombre cojo? Cuando digan que hay nombre del que cobre el triple. Pónsela ahí a todo el mundo. Ahí, dale. Igual, ve. ¿Y cuál es el dolor de cabeza, compay, que yo tengo ahí? Yo tengo un dolor de cabeza en ese pedazo que yo no sé. Maestro, maestro, venga. El que, el que. No, a mí no, a mí no, a mí no. Venga, venga, venga. Venga, explícale algo. Venga, eche para acá, eche para acá. Dígame. Yo sí, el cojo, eh. Yo le dije que a todo el que coja nombre mío le cobre tres veces. ¿Cómo le coge? Yo sí, el cojo. Yo dije que a todo el que venga a coger nombre mío póngale una factura por tres. Ah, no, pues está bien, está bien, jefe. Dele para allá. Ya, ya, yo le pagué, yo resolví ya. Yo como que necesito dinero, ¿verdad? Es verdad, todo el mundo necesita dinero, todo el mundo. Yo sí necesito dinero. Claro, guau, qué novedad. Necesito ver mis cuentas de banco como con 750,000. Yo necesito un avión para ir de aquí a Paleto. Todas las veces me dan mis ganas. No, pero eso no es nada. Aquí no siempre estamos. Te dio para mí, fué, dime. Te dio para mí. Una carrera, una carrera. Dame, besito, corre, dale para allá, a ver. Está secuestrado. Tú quieres, besito, corre, compay. Dame a su laentito aquí. Secuestrado por un policía. Primera vez en la historia. ¡Ay! ¡Wey, wey! El hueso y esto está pegado del suelo, wey. Ah, pero... Tiene que darme un bajón desde aquí. Ah, pero mira, vamos a llamar ese para correr. Para darme un bajón de aquí a Plaza. Búscame la chipping gas mío con los chiperos de la Mercedes que me iban a dar par de pesos. No, no, no. El diablo. El senda suave, eso. ¿De dónde es que está? No, por aquí. Madre, ¿dónde se perdió? ¿Puedes subir por el ray? Usted no, oye, que yo ando en buque de ahí. Usted me va a pedir a mí. Y el guinipán le cogía en eso antes. Usted tiene esa misión de encontrarlo. Hasta que no me deje con ello, usted no es libre. Cuando tengas tiempo por acá, oche, quizás ayude con el agua. Sí, eso es loco. Ay, mi madre. Mira cómo grande esta vaina, gente. Eso da... Eso da aco. Ese suena a esa menos. Sí, mano, pero está como que le dieron banda feo. Yache, loco. Ellos estaban su... Ay, Dios mío. Ahí están los chiperos. Estaciones. ¿Dónde están? Para el gym, es verdad. La zona del gym por ahí. Dele para la zona del gym. Para allá arriba. Que allí van con ese rumbo. A la izquierda. A la izquierda, eh. Oh. Derecha. Derecha. El hueso, esto corre loco. ¿Y quién se le escapa a esta vaina? ¿Y quién se le escapa a ustedes? Ah, pero eso... Eso es lo que yo les digo a ustedes. Que yo no sé para qué ustedes se manden a correr. Si no, o sea... ¿Cuál y ustedes? Yo, me lo llenan. 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 Tranquilo. Que la dejan sola. Hablamos ahorita. Que Dios me lo bendiga. Gracias. Eh. Son 5.000. Tiene seguro. Si usted me abre esta guagua, yo le doy los 5.000. No, pero pase ese 2.500 adelante. Ábrala para ver. Este es delincuente. Ey. ¿Qué pasa? ¿Y este poco pelo aquí? ¿Cómo va todo por aquí? Oh. Oh. La Chipping Gang cambió de auto ahora. No, es que tengo verdad. No, mire mío. Ay, no. No, no. No, no. No pasa, no te eches por ahí. No, no lo haga. Pero es que lo que es, coño. No lo haga, que eso tiene más sensor y más GPS Técima cámara. Ay, ay, ay. Y una MacBook Pro. Digo, tú no sabes. Mira, le pinchan una goma a ese carro que está allí. Quiero que se va a dar en cuenta. Mira, ese carro no es suyo. Mira, que le pinchan tres ruedas. Naca, chema. Fuera, loco. Te voy a dar lo tuyo. Llévate de mí. Dale palimpawn. Dale palimpawn a ese guagua. ¿Te daño o esta? Es lo que tú vas a dar. 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 Es un guay, pero no pelees. Caben cinco personas aquí. Mira, mientras ellos están peleando, yo me los voy a robar. No, 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 eso. ¡Ja, ja, ja! ¡Mire! Ah, pero los piqui-blinders te has descartado, güey. Sí, está como cómodo ahí en mi carro, ahí adelante, todo mundo. Mantenga, mi hermano, manda en su carro, venga, pues. Pero, güey, ¿y qué fue? Bueno, porque usted... Usted como que se apió habilidoso ahí. No, no, jamás ni nunca, venga. Oye, oficial, ¿qué tú haces? ¡Ale atrás, al de atrás, al de atrás, al de atrás! Usted como que se apió como con habilidad. No, no, pero no, pero qué maldita vaina que tienen esos cristales. Es que usted no se va a apuntar, güey. Eso es una bala, mi hermano. Claro, güey, eso se frena con el cristal también. ¿Quién? ¡Mire el loco, güey, robando la vaina! ¡El oficial, güey! ¡Le está robando la patria, güey! ¡Se va a quedar a pies oficiales! Espérate. Tenga su carro, amigo, que tú está pichado. ¡Ay, componente! ¡Ay, güey! Pues, güey, pero vamos a pensarlo. Ese loco negocia. No, no, tenga. Manejelo usted, venga. Confianza. ¿Cómo? Maneje un lute de confianza. A la derecha. Parece que... Yo lo manejo. ¿Sí? Me la pusiste a Pese primero. A la derecha. ¡Eh! Ayer a la derecha. Espere, que mi carro está pichado, démas arreglarlo allí. La, yo quiero apiar a otro, güey. No me va a dejar manejar mío. Lo iba a dejar mío, pero que usted no quiere apiarse para que coja la volante. No vamos a jugar piedras o por los tijeras Piedras o por los tijeras Sí Ah, bueno, pues vamos a darle Yo soy un fan de 13 años Que mi cumpleaños viene pronto Me mandas un feliz cumpleaños Claro, Daniel, feliz cumpleaños para ti, bro Espero que te sientas heavy Arreglame este carro aquí, por favor ¿A nombre del cojo, maestro? No, 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 ese va a nombre mío No, no, del cojo no A nombre del cojo Arreglalo ahí ¿Ready? Venga, arreglalo, arreglalo Es dolor de cabeza A nombre del cojo Si digo a nombre del cojo, me cobran una moña ¿Sabes cómo él me dice, loco? Yo soy primo de Toretto, papá, yo lo que tengo que ver Y tú no me estás viendo un calvo, a mí Yo como que me quedé aquí ¿Qué duela? ¿Por qué? Y esa mujer es mecánica, yo quiero que me aprieten una puerca Ven, pa' que lo reparen, men Espérate Ven, por esta vaina, jeppi, yo ¿Y por qué, jeppi? No, no, pero es si lo mangas tú Qué dolor de cabeza, loco Usted se quiere liquido el carro, piquiblande, lo yo Yo lo arreglo, no te apures, ven Estoy liquidado Déjame probarlo, a ver si este carro en verdad compone ¿Será que me encuentran ellos? ¿Será que aparezco yo? Tienes GPS Acaban otros 200 para que veas el cariño de tu familia Esto no va de mi parte, va de todos tus fans Valor, me dio un abrazo, gracias por esos 200 fundazos Tienes GPS, ¿verdad? Tienes GPS, ¿no? Tienes GPS, ¿no? Pero Yo no me voy a encontrar nada Ahora, ¿por qué a mí me dan esos dolores de cabeza ahí adentro? Suena como un gato, gente Nosotros no somos tantos de supercargadores Somos más de Tulu Pero suena como un gato, wey Real, real, suena como un gato Mira, yo lo voy a engañar, yo lo voy a hacer creer Que el carro está en el taller Tú vas a ver ahora Lo voy a hacer creer que el carro está en el taller Aquí adecondido Déjame ver No, ellos no lo andan buscando, nada Ellos no lo andan buscando, el carro Había mandado solo 100 jajaja Casi te estafo, acaban los otros Un abrazo, no le pares, bro Y ahí tú, va a ver ahora Está loco, yo lo que soy un gaviador A mí hay que decirme Peter, ay Pálcul, Peter, pálcul Ay, no Qué huevo acabo de poner Por ahí no se baja, ¿no? Por ahí no Maestro, en un rato Sáquele el de las coronas azul Cara radiante con ojos sonrientes Yo lo tengo, es el de la corona El Mustang, ¿eh? Oh, oh Ay, 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 ay Ay, ay, ay Usa losillos, guarden el hoy, tranquilo Wey, ¿ustedes de las chipping que están bien? Hey, yo, what's up, man What up Yo, yo, what's up What are you doing? Y esa maquinota, ¿qué es lo que es? Oh, pero yo pensé que usted no hablaba español No, no, tú sabes que se ingresa sin barrera por minuto, eh Ah No, no, todo frío, todo frío Está todo, metamano Era para saber Ese mismo maestro, eso es una grasa pesa cara llorando de risa Es una laja, vamos a ver si lo digo Yo creo que ellos lo andan buscando Ay, ay, ay Eso no corre, ¿el qué es? ¿Tú qué no corre? Pues tú estarás loco ¿Cómo que esto no corre, brother? Tú te atreves a decir que esto no corre Mira esta vaina Tú te atreves a decir que esto no corre Mira eso Me maté Ay, mi madre, loco Esto es un avión, eh Tú no viste a dónde se metió esa vaina con la presión de la velocidad Esto puede ser hasta un barco Mira, ay ¿Y qué fue? Se le salió el tren Las cuatro gomas se le perdí Por estar jodiendo, loco Mira, se le fue la cuatro goma en ese choque Se le aflojó la tuerca El calma por estar robando Oye, yo iba con esa velocidad Meteme por arriba el agua, así a terror Pero ¿y cómo, brother? No, ya murió ¿Murió? ¿Murió? ¿Cómo lo descargó en la computadora para jugarlo? ¿El que te juego? No, bro, eso no se No se No se descarga así por así Ni que lo voy a descargar y lo voy a jugar ya Tienes que meterte al Discord Tienes que entrar al servidor de Creativo RP Hacer la wireless Descargar 5B Comprar GTA V Son un trozo de paso Por eso tú La administración te ayuda con eso Concho, man Qué salado Por lo menos hay un Hay un garaje cerca Gracias a papá Dios Que este es el garaje mismo Que podemos ir corriendo Y mire, yo que estoy 0 de 0 Del gimnasio Tirar repol No, no fue repol Fue por el letrallón, gente Que el carro se ha debaratado por ese choque Mira una patrulla de policía allá arriba ¿Qué está pasando para allá? Yo estoy armado Tengo dos pitolas arriba No debería Pero anda con una de ellas Por si acaso Bueno, con esa Bueno, si esa sí ¿Se la agló? No, esa no la agló Se la apunto Andamos así Por si la moca ¿Tú ves? Por si viene un tigre Y catracano Que está de noche ¿Cuál es tu carro favorito En el taller de cojo Y por cu? ¿En el taller del cojo Mi carro favorito? Bueno, bro Hay varios Pero que yo no sé Tú dices de todos los que han ido Al taller del cojo De los que estaban ahí O de los que yo tengo Que han pasado por el taller del cojo ¿De cuáles? Por el cargador Yo lo tengo arriba Sí, míralo aquí El cargador Y el silenciador No está aquí Me robaron mi silenciador Pero me entienden Todo frío De todos los que han pasado No tengo ni idea Bueno, de todo lo que han pasado Eh Los R34 que hemos armado Son duros Pero ese no ha sido mi favorito Yo creo que la camioneta De 2.800 caballos Esa ha sido mi favorita Hasta ahora Creo que sí Radio, sí Cuando saco un vehículo Ahora ya le voy a tirar Los digres para computar No sé cómo hacerlo Métete al disco El de creativo Moderador Ayúdenme ahí por favor Tengo que hablar Con la Tengo que hablar Con la administración A ver si Cómo consigo Parle de bits De bits De De bitcoins Para Para mangar Ese Hellcat Porque estoy seco Que saco Un Conicet Vámonos aquí No tiene combustible Hay que echarle rápido ¿Qué es lo que es lo Tiger? Tengo frío Vayan al taller Que están dando vaina Nombre mío allá Vayan y tuneen Sí, que hay una oferta Oye, nombre mío Las modificaciones de hoy Saque el carro Más rápido Sí, va y pida Nombre del cojo A confianza Ay Perdón Perdón ¿Qué fue que apareció Un vehículo suyo ¿Dónde? ¿Y dónde está? ¿No está dentro del taller? Estamos aquí ¿El GPS se marca ahí? Sí, aquí mismo Nos vamos para allá A buscarlo ahora, Pérez A ver demanda fácilmente No, no Pero yo no tengo que ver con eso El leoncito bacano Que tiene al lado Tiene un gato negro el carro Tiene un gato pintado En una puerta Sí, ese mismo Ese mismo, ese mismo Ah, no, no No está allá El GPS lo dejaron aquí El carro es blanco Con negro Y tiene un gato Y... Deja a ver ¿Qué más? La ropa, sí Me lo voy a quitar ahora Estaba pinchado hace un rato El carro Ese, ese mismo Ah, no, no, no No está allá tampoco No, aquí vino El jefe de la policía ¿Qué es ese carro? Y vamos a clausurar el negocio ¿Vamos a clausurar el negocio? No ¿Y así que tú andas? Sí, esto es lo que está diciendo Aquí el jefe de la policía Que si este carro no aparece Va a clausurar el negocio Oh ¿Qué es eso? Dame, quítame tú esta vaina ¿Cuál es el carro de tus sueños En la vida real? Que si por ejemplo Debas a morir Que Dios no quiera Te digan para manejar el carro Que tú quieras A su máxima velocidad En una pista bacana A la que tú quieras ¿Cuál sería el carro? Un R34, brother R34 Con un par de hierro Instalao Un R34 Vamos para allá A ver qué es lo que dicen Estos tigres En el taller Yo tengo dolor de cabeza Brother No sé por qué No sé por qué Pero tengo dolor de cabeza Ya Ey ¿Y por qué Y por qué Cuando yo vine Estaba cerrado Y ahora Porque usted llegó Está abierto Pero mire el taller Mira el taller Toda esa gente Que hay adentro Usted estará volviéndose loca No, estaba cerrado Cuando yo vine Ahora Pero la puerta estaba cerrada No, no No, mire Pero ese flow que ya tiene Está raro O aparece el carro O claustro Venga, ven Maestro Venga Hablamos para acá atrás Venga, para la oficina Ven Maestro Ahí están culpando Y hablando disparate Esta gente Esto es policía ¿Qué es lo que están hablando? Digo que un carro robado Digo que nosotros robamos un carro Que venga, que venga Trégalo para acá Para la oficina Aquí, aquí Para sentarnos los muebles Aquí, ven Que lo busquen Que lo busquen Traelo, ven Vamos sentando A la mesa del diálogo Un carro robado No se va a poner fe A la cosa Oh, claro Porque aquí vienen A decir Digo que aquí Un carro robado Oye, digo Que están hablando Con el presidente Este policía Me la pongo Para cerrar esta vaina Porque aquí Lo que están robando Los carros Por pie Venga, venga El dueño El dueño del carro Es serio Siéntese aquí Venga, vamos a hablar Exacto Oye, que robaba Venga, siéntese ahí Siéntese ahí Demos un segundo, presidente Hablamos ahora Hablando con el presidente Entonces Sí, sí Con el presidente Estaba ahí Mándele saludos Sí, que le cuñao mío Pero Sí, mire Siéntese ahí Cuénteme Cuénteme Esta gente me dicen Que están buscando Un carro blanco Con negro Con un gatico dibujado Y que estaba pichado Hace un rato Pero yo no sé De ese carro Usted sabe cuál es el problema Caballero Ajá Es que el GPS Dice que está aquí Entonces Yo puedo ser campesino Pero yo sé Que los GPS No fallan Dios se va a marcar Donde sea que esté Y si está aquí Hay un problema Bueno, yo le puse un GPS A la mujer mía Y salí en un lado Y yo fui notabay Dios te bendiga La verdad Me gusta mucho Pero eso Ya se ve Ya te dio Un abrazo Daniel No te preocupes Yo estoy Mario Gracias por la Zoom ¿Y qué es lo que tiene el carro Por los lados? Un zoom room Eso mismo Un zoom room Un zoom room Por los lados Eso es un gato Entonces caballero Dígame Como usted Como jefe ¿Qué procede? Porque está ahí Vamos a revisar el taller Dele para allá Dele para allá Cheguélo con dos Aquí va a tomar ¿Dónde le va a caber la cara Cuando no encuentre nada aquí? No, yo te lo sabe Reviso lo con dos ¿Dónde le sale Que está el carro específicamente? No, deme un segundo Que tengo aquí Algo aquí En los bolsillos Dile que lo vas a denunciar Si tú lo encuentras Y buscas Si le pides O algo así Venga a cambio hermano Detector de pieza vieja Oye ahora Oye ahora De pieza vieja Ah no Sácalo Que tal vez lo encontré El carro suyo ¿Qué mal que es el carro suyo? Un don ¿Un don? ¿Qué? Un don Un don Un don Donchigabana No Un donchigabana ¿Un qué? Un donchigabana Un donchigabana Un donchigabana Un donchigabana Un donchigabana Un donchigabana Que es lo que tiene Un donchigabana Que es lo que tiene un gato al lado ¡Miau! ¡Miau! ¡Ay mi man! Y es un miau Parece un perro Un donchigabana ¿Y cuánto caballo esposa tiene? Dile cuánto caballo esposa tiene Un donch Ah un donch Un donch que Charger o Challenger No Ahí está Dale Hellcans Un Hellcans Ya Reddye Reddye Dígale Que eso Espere Si damos un segundo Y mire que va el cato al final Mira que pasa nosotros En verdad Nos robamos ese tipo de p...